Buenas noches, jornada intensa de comparecencias por parte del equipo de gobierno en el día de hoy. Hasta cuatro ruedas de prensa nos han convocado en las últimas 24 horas. Vamos con ellas y estas otras noticias titulares. El equipo de gobierno ha explicado los principales puntos que se trataron en la reunión de la semana pasada entre el ayuntamiento y el hospital referentes a las mejoras que se pretenden para el hospital y los centros de salud de nuestra ciudad. Nueva actividad la que ha presentado la Concejalía de Bienestar Social esta mañana. En este caso se trata de una jornada de formación familiar que tendrá lugar en el GIN en breve y que durarán tres días. Asociaciones de comerciantes y empresarios de nuestra ciudad y el ayuntamiento llegan a un acuerdo para el uso y colocación de las luces de navidad en las calles comerciales de GIN. Hoy lo han explicado en el ayuntamiento. Y si ayer terminábamos el informativo con imágenes del cementerio en Todos los Santos, hoy lo haremos con Halloween y los momentos que se vivieron en el túnel del terror ubicado en la plaza de todos. Comenzamos el informativo con los datos del paro que hemos conocido hoy. En primer lugar los datos comarcales del mes de octubre suben 390 desempleados en la delegación del sepe de GIN se quedan en 5.531 cuando en septiembre eran 5.141 por tanto considerable subida de un 3,05% la que se ha producido este mes se rompe la tendencia de descenso que había desde principio de año como podemos ver en la evolución bianual. También en nuestra ciudad ha subido en 315 personas 315 desempleados más en el GIN durante el mes de octubre agricultura y servicios son los sectores con más incremento en nuestra ciudad exclusivamente 4.139 parados que tenemos ahora mínimo inscritos. Así lo valoraba hoy el alcalde. Preocupación y después de ver las cifras pues aún más. Tenemos 315 desempleados más en el GIN. Los sectores más perjudicados han sido una vez más la agricultura y los servicios también motivados pues porque las campañas se han finalizado en el campo y también porque bueno pues ha terminado el verano también las fiestas locales de GIN como ha sido la feria y demás y esto pues es posible que haya incidido en en estas en estas cifras que son tan tan malas para para este mes de octubre en nuestra ciudad. No es consuelo pero también decir que bueno pues a nivel nacional tampoco han sido las mejores las mejores cifras que podíamos esperar y decir que ahora pues nosotros la verdad es que centramos toda nuestra ilusión y toda nuestra esperanza inicialmente en este plan de empleo que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ya publicó el pasado jueves. La concejal de Sanidad ha sido la encargada de trasladar la última información en materia sanitaria que pasa principalmente por el inminente comienzo de las obras del centro de salud número uno y sobre todo de las conclusiones y peticiones de la reunión que mantuvieron representantes del ayuntamiento y del hospital la semana pasada. El director médico y el director de nuestro hospital escucharon y hablaron de los proyectos y avances en sanidad que pretenden instaurar en los centros sanitarios. Tengo que destacar que fue una reunión muy amena y agradable que estos dos profesionales son unas personas muy cercanas a la gente, a los pacientes así como a sus trabajadores atentos, nobles, con mucha ilusión y ganas de trabajar como se va a ver por las tareas que ya han realizado, las que están en trámite y las que tienen en proyecto. Ante todo, quiero decir para quien no, para quien lo desconozca, que actualmente y con efectos de hace dos años, la gerencia del hospital ahora mismo es una gerencia única de atención integrada, es decir, conlleva también a los centros de salud de la comarca. Ya no hablamos solamente de la gerencia a nivel del suelo del hospital, sino que se encarga del hospital y de los centros de salud. En concreto, estamos hablando del hospital, nueve centros de salud y 61 consultorios médicos en la comarca, la que nos corresponde, que forman una plantilla en total de 750 trabajadores aproximadamente. Quiero empezar hablando de la lista de espera en las operaciones. Tengo que destacar que donde antes hablábamos de unas cifras de más de 180 días de espera, ahora nos encontramos en menos de 120 días. Ello es debido a que se ha contratado un anestesista, un enfermero y un auxiliar de enfermería. Remarcaba el servicio efectivo actualmente de los cuatro quirófanos muchas veces en mañana y tarde, que ha hecho que se pueda operar hasta 100 personas más. Y destacaba la reducción de las listas de espera. Tengo que decir que varía según la especialidad, pero hay un gran número de ellas en la que la lista de espera es cero. Y en las que la lista de espera es más alta, siempre es inferior a 45 días. Este es muy buen dato. Cualquier operación es siempre inferior a 45 días. Quiero comentar más, más como ciudadana de a pie, de la calle, el tema de la agenda cerrada. Cuando salimos del médico de cabecera y nos manda a consultas externas, cuando vamos al mostrador y nos dicen en el mostrador, no, es que está la agenda cerrada. Bueno, eso al paciente lo deja completamente chafado, porque parece que te han olvidado. ¿Cómo que está la agenda cerrada? Me han dejado, me han abandonado. Eso se lo he recalcado a Ángel, al gerente, lo entiende y vamos a intentar que desde el mismo momento en que la persona salga de la consulta, salga con su cita, sea más tarde, sea más temprano, pero no se vuelva a estar la agenda cerrada. La nueva gerencia ha dado prioridad a las personas con discapacidad o cáncer. Recordaba la sustitución del TAC, tal y como se anunció hace meses. Por tanto, se requerirán unos días en noviembre para instalarlo, pero seguirá habiendo este servicio. Con un TAC portátil que se va a ubicar fuera del centro, fuera del hospital, concretamente cerca de la puerta de entrada de urgencias. Con respecto a la resonancia magnética, que es una de otra más de las propuestas que nosotros reivindicábamos en campaña y que solamente contamos con una máquina de resonancia magnética en toda la provincia, que está en Albacete, se está estudiando y se va a solicitar. La idea que se tiene ahora mismo es intentar poner un centro de hemodiálisis en Egin. Aunque esto también se trata de un programa de alto coste, por lo que conlleva, como siempre, unas dificultades económicas. Pero tengo que decir de manera positiva que se han iniciado conversaciones con el servicio de nefrología del hospital de Albacete y para intentar mejorar la asistencia a los pacientes con enfermedad renal para conseguir que estos pacientes puedan ser atendidos. En urgencias se está aplicando el plan llamado Dignifica. El Ayuntamiento pidió en la reunión ampliaciones en varias especialidades y cuidados que puedan requerir desplazamiento. Hablaban también de los centros de salud. En los centros de salud de las pedanías. Se estudia este problema porque es duro que los pacientes tengan que desplazarse con sus hijos continuamente, ya que hablamos además de un colectivo tan vulnerable como son los niños, muchas veces los bebés, los pequeñicos. Con respecto al centro de salud provisional, el de los módulos medicalizados, y en tanto se rehabilita el número uno, se tiene que solucionar con algunos problemas existentes como el de la lluvia. Ayer mismo lo vimos, esta noche ha llovido bastante. En cuanto que llueve intensamente, el centro de salud provisional lo nota bastante. Cuando llueve en abundancia se inundan, no, pero se colapsan los despachos médicos y a veces incluso afecta, ha habido algún caso que ha afectado al sistema informático. Esto es lo que queremos que, aunque le quede poco a ese centro, se mejore. ¿Del estado en el que se encuentra la tan deseada y tardada rehabilitación del centro de salud número uno? Tengo que decir que al día de hoy lo que sabemos es que durante esta semana mismo la Junta de Comunidades dará a conocer el nuevo convenio, ya que al hacerse cargo el SESCAM prácticamente de toda la totalidad de la obra, ha habido que hacer un nuevo convenio. Por tanto, tras este trámite burocrático, el comienzo de las obras del centro de salud número uno será inminente. También en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Llin, en este caso conjunta, del equipo de gobierno FEDA, AMEDH y la plataforma Casco Antiguo se ha explicado el acuerdo al que se ha llegado para las luces de Navidad que se colocarán en las calles de nuestra ciudad en los próximos días. Gobierno y las distintas asociaciones han detallado cómo se van a sufragar los gastos y las calles donde se colocarán. Creemos que es la temporada del año, sobre todo la época del año, donde las ventas aumentan en una cifra bastante considerable y como tal desde la Concejalía nos hemos planteado realizar una campaña importante, no solamente la que vamos a presentar aquí esta mañana, sino que seguramente durante los próximos días también darámos a conocer diferentes actividades coordinadas, como decía, con las diferentes asociaciones que componemos el Consejo de Comercio. Lo que queremos anunciar esta mañana fundamentalmente es la decisión que tomamos ayer, como he comentado anteriormente, que era intentar promocionar de una manera diferente lo que es la Navidad y sobre todo desde el Ayuntamiento creemos que es necesario dar un ambiente navideño a lo que son las calles de Llin y fundamentalmente a las calles principales donde se encuentra el comercio de Llin. Para eso desde el Ayuntamiento de Llin, junto al resto de asociaciones que esta mañana están aquí presentes, vamos a lanzar una campaña que intentaremos que esté en marcha sobre todo en el Puente de Diciembre, al principio de Diciembre, sobre todo en lo que es la iluminación de las diferentes calles de Llin. En esta campaña y como novedad del nuevo equipo de gobierno, el Ayuntamiento también aportará económicamente el coste de las luces de Navidad, en concreto el 25%, el objetivo es conseguir 125 arcos, además de los que monta el Ayuntamiento en las entradas y salidas de la ciudad. Para ello el Ayuntamiento de Llin va a hacer una aportación del 25% del coste total que tenga en sí todos los arcos que se quieran colocar en las diferentes calles de Llin y también va a cubrir los gastos como en otras ediciones se ha hecho, que es del fluido eléctrico y sobre todo el montaje que también es algo importante a destacar. Lo que se pretende fundamentalmente es que sea un ámbito mucho más amplio del que se hizo el año pasado, sabéis que el año pasado hubieron diferentes calles que estuvieron iluminadas, otras no y lo que queremos esta mañana es decir que el Ayuntamiento va a colaborar pero también que pedimos sobre todo y seguramente ellos, los diferentes representantes lo van a explicar mucho mejor que yo, pedimos el esfuerzo y sobre todo el apoyo de todos los establecimientos de Llin, sobre todo de todas las calles donde queremos ampliar esa iluminación. Pretenden dar más ambiente a la ciudad y dotar de alegría a los comercios como nos están diciendo y sus calles en Navidad. Las asociaciones apoyan y agradecen este refuerzo en estas fechas tan especiales. La inquietud de los propios comercios y establecimientos de Llin junto con el equipo de gobierno que ha hecho el esfuerzo de ese apoyo de ese 25% de las luces que hasta ahora estos años no hemos tenido y lo que quiere salir desde aquí un poco es ese compromiso y ese esfuerzo que queremos trasladar a nuestros compañeros ciudadanos pero sobre todo que tienen empresas y que en ellos nos va mucho también. Lo que ya tenemos un boceto en torno a 125 arcos y que se cubra con ello pues la mayoría de calles. El 100% de todas las calles no se puede porque ni está comercialmente tampoco cubierto y entonces esto ¿quién lo paga? Pues es difícil. Pero el centro y las calles más emblemáticas que realmente puedan estar adornadas. Rectero y repito que el llamamiento es para la colaboración de todos para que intentemos vestir a Egin de Navidad mucho antes que otros centros comerciales y poder captar como en otras veces hemos dicho ese público que se nos escapa nos van a apoyar con cuñas en la zona de la sierra que va a ser muy importante también para nosotros y animaros. Hay propuestas de decorar los establecimientos con moqueta, con plantas. Tenemos preparado un paquete de cosas para poder terminar de vestir el comercio de Egin al margen o al mismo tiempo que las luces. Insistían en este llamamiento a todos los gremios para unirse a este proyecto que sin duda aportará colorido y ambiente a la Navidad. En el puente de diciembre se pretende inaugurar estas luces de Navidad. Y desde luego lo que pretendemos es hacer un llamamiento no solo al comercio de Egin, sino a cualquier empresa, sea farmacia, sea joyería, sea una pastelería, un banco que quiera unirse a este proyecto. Creo que Egin tiene que lucir bonito, es lo mínimo que se merece Egin, tener una Navidad alegre, iluminada y que todos debemos apoyar y colaborar en esta iniciativa. Sí me gustaría que la gente de Egin se concienciara para esta Navidad de pasear por las calles, por los comercios, comprar en Egin y que tengan en cuenta que la zona del casco antiguo también existe y que intentamos que esté cada vez más viva y el Raval, por supuesto, a ver si puede recobrar si no el esplendor de años pasados, por lo menos que lo volvamos a tener activo y con buenos comercios y que funcione. Otra rueda de prensa que ha tenido lugar esta mañana en el Ayuntamiento y donde ha intervenido el concejal de Bienestar Social ha sido para informar de las próximas jornadas de formación familiar que se celebrarán en breve en nuestra ciudad durante tres días. Estas jornadas son una actividad más de las que viene organizando servicios sociales en nuestra ciudad. Tendrá lugar en este mes de noviembre. Haciendo un poco de historia, diremos que las jornadas de formación familiar organizadas por el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Egin han sido durante muchos años un referente en la formación y actualización de los profesionales de la intervención social, no solo de Egin, sino de toda la provincia. Hoy, con la realización y puesta en valor de esta actividad, cumplimos con una de las medidas de nuestro programa electoral, como era la recuperación de las jornadas de formación familiar. El hemeo escogido para estas decimoctavas jornadas es Barrios del Calvario y Rivera, bases para una intervención integral. Este año hemos transformado estas jornadas queriéndolas dotar de un contenido más práctico que formativo. El objetivo de las mismas es sentar las bases de una nueva política de intervención que desde el Departamento de Servicios Sociales y con el apoyo del Alcalde queremos implementar en estos barrios. Estos barrios del Calvario y la Rivera, considerados desfavorecidos por muchos estudios, son objetivo de estas jornadas que tendrán tres bloques temáticos. En los que las intervenciones se han visto amparadas únicamente por la calidad y el compromiso de los trabajadores del departamento, unidos a otras causas, nos encontramos en un momento en el que la situación de estos barrios precisa de una intervención integral de todos los agentes sociales implicados, administraciones, vecinos, entidades sociales que aborden la realidad del Calvario y la Rivera desde todos los ámbitos posibles de actuación. Es por ello que estas jornadas de formación familiar van a servir de punto de encuentro y de trabajo para analizar la situación actual y para poder planificar actuaciones integradas y coordinadas que incidan en el conjunto de las problemáticas que presenta esta zona de la ciudad. Para ello se han planificado unas jornadas basadas en tres bloques. Un primer bloque bajo la premisa cómo se vive en el barrio, en el que tras la visualización de un docu-video realizado en el barrio, María Jesús Real, técnico de integración de la Consejería de Bienestar Social, nos hablará sobre la intervención integral en barrios desfavorecidos. Un segundo bloque que aborda cómo se trabaja en el barrio, con la exposición del Departamento de Servicios Sociales, otros departamentos municipales como son Medio Ambiente, Obras y Servicios, Urbanismo y Policía Local. También desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la intervención de la Policía Nacional. Desde Vivienda, con la intervención del jefe de sección de la Delegación Provincial de Fomento, los técnicos de Traxa y Jicamán y el jefe de departamento de Aqualia en Egin. El último bloque sería con la educación y la sanidad con representantes de colegios, institutos y de centros de salud. Se elaborará un protocolo de actuaciones concretas que se firmará en un acto institucional que tendrá lugar el 27 de noviembre a las 7 de la tarde en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Egin y en el que participarán el alcalde de Egin, el director general de Acción Social de la Junta de Comunidades, Ramón Lara, los directores provinciales de Fomento, Educación, Bienestar Social y Sanidad y así como los directores o presidentes de las diferentes entidades sociales que quieran participar. La verdad es que cuando Emilio me lo propuso y sobre todo me propuso que se desarrollaran con un objetivo claro, como era, pues en cierto modo, calibrar y tomar el pulso a la problemática y a la situación de conflictividad que ahora mismo existe en el barrio del Calabario y la Ribera, pues la verdad es que, bueno, pues me vino muy bien porque ya estábamos trabajando en ver de qué forma y manera, pues podíamos en cierto modo poner freno y poner coto a esa problemática. Hay que recordar que en el barrio del Calabario, sobre todo en estos dos últimos años, bueno, pues tal vez el ambiente, por decirlo de alguna forma existente en el barrio, se ha visto mucho más, a poner perjudicado, por no decir otra palabra, con respecto a como estaba anteriormente. Entendemos que se han sido dos años que se han perdido por el anterior equipo de gobierno. Las jornadas serán los próximos días 12, 13 y 27 de noviembre, en las monjas de la caridad y la providencia. Y bueno, pues vamos a intentar que estas jornadas sean un éxito y sobre todo, principalmente, como digo, que esas conclusiones nos sirvan de punto de partida para tener claras qué clase de políticas tenemos que llevar a cabo en el barrio del Calabario y sobre todo, bueno, pues decirles también a los habitantes de este barrio que estas conclusiones nos van a servir para trabajar, pero que tampoco esperen que estas soluciones vengan de manera inmediata. Va a costar trabajo llevarlas a cabo, va a costar trabajo poner de acuerdo a todos los colectivos que tenemos que actuar allí, pero sí que es cierto que el Ayuntamiento va a dar un paso muy importante con la elaboración de estas jornadas, porque nuestra preocupación está ahí y porque queremos buscar una solución viable a la problemática que existe en el barrio del Calabario. Hay más noticias del día de hoy y vamos con ellas en forma de breves. La Asociación de Peñas de Tamboileros de Llin ha enviado una invitación a una reunión a más de 50 baristas, restaurantes, cafeterías para intentar solucionar temas de tamboradas y procesiones. Dicen que nos informarán de las conclusiones. Con esa cordialidad y admiración hacia los negocios, abren las puertas de la Asociación de Peñas de Tamboileros de Llin y citan a esta reunión que tendrá lugar el 4 de noviembre a las 8 de la tarde en la calle Benito Toboso número 33. Dicen que su intención es que con su conocimiento y trabajo se mejoren las tamboradas y la Semana Santa. En la reunión informativa se tratarán diversos temas para meditar sobre ellos y se puedan mejorar y planificar para el año próximo y en adelante. Cuatro preguntas que lanza. La primera, cómo mejoraría las tamboradas y su negocio. Segundo, cómo se arreglarían el recorrido a la limpieza, información, etcétera. Tercero, cómo se podría cumplir con el horario de las procesiones. Y cuarto, libertad para planteamientos nuevos que mejoren todo en general. Dicen que esta reunión puede ser muy importante para que mejore y dignifique la tamborada y la Semana Santa y las opiniones de los baristas pueden ser muy relevantes. Por eso los esperan y cuentan con la colaboración de todos ellos. La empresa Ingeteam dona a sus equipos para un hospital en una aldea de Benin. Ingeteam ha participado en la iniciativa solidaria del fondo dotacional Synergy Solar. Así que queremos nombrar este acto solidario por parte de esta empresa. Este fondo moviliza a las empresas del sector de las energías renovables para que donen materiales o recursos financieros para proyectos solidarios. La empresa con sede en Albacete de Ingeteam ha hecho este proyecto que se localiza en un pueblo llamado Cotopunga en el norte de Benin cerca de la frontera con Togo y gracias a la generación de energía solar y al sistema de almacenamiento en baterías, el hospital es ahora menos dependiente de una red que sufre constantes cortes de suministro gracias a lo cual los pacientes pueden recibir un mejor servicio sanitario. Recordemos que Ingeteam desarrolla productos para cuatro sectores, energía, industria, naval y tracción ferroviaria. Mañana miércoles habrá un taller de formación sobre rescate en ascensores y montacoches en el parque de Gin a partir de las 9 y media de la mañana para los bomberos. Será tanto teórico como práctica y nosotros también estaremos desde Televisión de Gin para poder ofrecer estas imágenes en estos talleres de formación que realizan periódicamente. Y vamos ahora con la previsión meteorológica para mañana, como ven está parando ese miedo, ese temor a las lluvias torrenciales, vamos a ver que no le para para mañana miércoles. Jornada de nubosidad abundante en la comarca, temperaturas máximas sin cambios y mínimas en ligero ascenso. El viento soplará con rachas muy débiles de componente noroeste. En nuestra ciudad subirán algo, algún grado, las máximas, 19 grados, las mínimas se quedan en 11. Muchas nubes también en el resto de la comarca, el mismo panorama ambiente encapotado con 19 grados de máxima y también 9-10 de mínima. Viento de suave a moderado. Una información de Meteoyi. Y esto ha sido todo o casi todo por hoy porque al igual que ayer que nos despedíamos con imágenes del cementerio, de las visitas de los dineros en Todos los Santos, también queremos destacar la fiesta que en este caso los más jóvenes realizan el fin de semana pasado por Halloween. Vamos a acabar con esta actividad que se realizaba en la Plaza de Toros que se convertía en un túnel del terror esta mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos al pasaje del terror! Si permaneceis unidos, no os parajará nada. Seguidme. Otro, dos puntos. Mira, yo me quedo atrás. Sentado. Disculpad. No. 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 No, no. No pasa nada. No, no. ¡Gracias! 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 ¡Se acabe con los niños! ¡Se acabe con los niños! ¡Cuédense! ¡Ven a casarme! ¡Mira elante! ¡Mira! ¡Mirante! ¡Mirante! ¡Mirante!